pues mucha mierda, que no Bueno, pasamos de tema, yo quería que esto fuera algo ligerito, el tema este y bueno, cambiamos de tema totalmente, ¿te habló alguna vez Pedro Carrasco de Antonio David mal, de alguna algo que te contara de él, ya sea bueno, malo, regular Vale, te cuento lo comenté creo que en el primer programa siempre recurro a mi propia hemeroteca para que quien quiera verla, que la vea digo siempre exactamente lo mismo, por eso soy un pesado, en mi primera intervención no en esta que estamos viendo, sino en la anterior que me preguntó también, creo que Emma a ver, a Pedro, como a cualquier padre, a cualquier padre, con una chica joven lozana, como estaba Rocio en esa época, a ver las hormonas, en esa época todos las hemos tenido, pues imagínate pues resulta que Rocio a un chico que es guardia civil a ver, a ningún padre en ese momento le parece todo estupendo a ver, no le caía bien pero es que no le caía bien yo creo que ni él ni cualquiera que en ese momento se hubiera acercado a su hija porque las cosas luego se demuestran con el tiempo entonces a mí no me vale cuando dice, bueno es que ya le caía mal desde que le conoció a ver, a ver eso no tiene ningún sentido evidentemente no te quiero decir que Antonio David fuese o me hubiera dicho a mí que era lo mejor para su hija pero sí y lo he contado y lo he contado y lo contaré las veces que haga falta al final de su vida las cosas no estaban a ver no había ese odio terrible que alguna gente cuenta que tenía Pedro Carrasco hacia Antonio David muchísimo menos incluso y creo que lo conté ya es que yo no sé en qué programa muestro hubo una conversación que fue Antonio David a la casa de Raquel Mosquera y Pedro Carrasco al paseo de La Habana incluso creo que iba la niña es que no estoy seguro Rocío Flores y trataron el tema con Antonio David allí y Raquel Mosquera presente y Pedro y en un momento dado de la conversación digamos que Pedro también era proclive a que aquello digamos se mejorara se reconciliaran o por lo menos hubiera un entente cordial y que el tema de ese matrimonio siguiera adelante y Pedro el mensaje que le daba a David es inténtalo inténtalo yo creo que sí, sí, sí eso te lo garantizo dentro de lo que cabe al conocerlo porque claro yo entiendo lo que tú me estás queriendo decir oye una chica muy joven te la vas a llevar de casa tú lo ves en un principio cualquier padre lo ve como como eso es lógico pero lo que tú nos quieres entender por las vivencias que hay y las conversaciones que ha tenido con Pedro Carrasco es oye que al final incluso estaba como arengando porque lo veía como buen chaval hombre es que lo prefería lo prefería a él que al otro claro y aparte te puedo asegurar y te lo puedo jurar por lo que quieras y no me gusta porque se entra en lo mismo lo juro lo prometo pero es que esto mira una de las cosas que siempre me decía Pedro independientemente porque a ver un día de calentón puedes decir como decía este señor ¿no? a este mierda a este no sé qué pero hablando con amigos de verdad tomando un café o haciendo lo que hubiera que hacer entre tíos que estamos hablando y nos quitamos las caretas me decía mira Paco yo una de las cosas que estoy tranquilo y además orgulloso es que sé que a mis nietos estén como estén mi hija y mi yerno separados no separados peleándose y tal ese señor sé que va a ser un gran padre y dice qué bien que por lo menos sé que mis nietos tienen un gran padre y eso te lo digo antes de morir bueno la niñera chiquitita no sé si si David estaba creo que recién nacido exactamente eran muy 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 pequeños ¿no? o sea que Pedro le hubiera encantado creo yo que por lo menos no digo que se volvieran a a unir o no porque lo que no era posible pues no era posible pero que hubiera llevado un entente más 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 civilizada y hubiera sido mucho más feliz y muy contento por el padre que tenían esos niños así que yo creo y con las palabras que te dije anteriormente de esa reunión que no fue mucho tiempo antes de 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 morir y le dijo a ver si poder la historia era que a ver David quería David vamos a hablar en plata quería arreglar las cosas porque en el fondo y yo no le conozco de nada ni me decanto pero a ver él era pasión por esos hijos y quería arreglar las cosas incluso creo que quiso a su manera quiso a Rocío porque pongámonos en esa fecha cuando la gente que te dice que Raquel perdón que Rocío era una cría y tal que hay que disculparla según que cosas hace y Antonio David también era un crío también eran dos chavales que igual la vida les unió en un momento que no debería y ya está y cometieron los dos errores ni más ni menos la edad que tampoco hay que darle muchas vueltas simplemente que bueno él ha intentado seguir su camino y ella ha seguido otro camino que al final ha acabado pero te garantizo que puestos en una balanza puestos en una balanza aparte lógicamente había una mochila que eran hablando mal y pronto los hijos pero como persona estoy casi seguro casi seguro por las vivencias que yo tengo o por lo que me contó porque también me comentaba cosas del otro de Fidel y esas no eran muy positivas esas no eran muy positivas pero en esa balanza en esa balanza ganaría Antonio David por supuesto por supuesto bueno a esto que me has contado tengo que responderte porque incluso me emociona un poco porque a ver yo Antonio David lo conozco en Málaga aparte de de que los jueces hayan hablado ya uno después cuando habla con las personas ha estado 20 años con Olga ahora está con Marta Riesco uno percibe percibe cosas no tú no sabes lo que puede hacer uno dentro de una casa pero sí que es verdad que entre los datos que yo tengo y mi posicionamiento yo digo yo creo que no me estoy confundiendo yo no sé si dentro de tres años se reabre la causa y luego digo me tiro de los pelos pero realmente con esto que me estás contando me enorgullezco más de la decisión que tomé de decir mira primeramente la ley vamos a tenernos a lo que dice solo hay una verdad no hay verdades cuando digan ella cuenta su verdad a ver que no una verdad y luego hay versiones es que claro aquí se están hablando dos cosas distintas últimamente Antonio Ví como usted que está un poco peor visto desde que está con Marta Riesco porque Olga es muy querida pero yo siempre digo a la gente sepamos separar lo que él hace en su vida privada e íntima por muy feo que esté que yo ya lo critiqué en su momento con lo que hace con los hijos ¿vale? que ha sido un gran padre que no ha sido a lo mejor el gran marido al final después de 19 o 20 años vale de acuerdo eso es discutible pero que a lo que voy con lo que tú me acabas de decir y la reflexión que me da más la razón en el sentido de que no me he confundido de persona y que esta cosa y derribo que se le ha hecho que me he posicionado como debía y ahora pregunta de Lizardo ¿vale? que llevo aquí el letrero en verde un rato